La pregunta es de quién es este niño Ah, lo siento Nace un niño ¿Qué pasa gente? ¿Cómo les baila? Hoy estoy aquí desde el municipio de Aureaquí Vamos a hacer una cosa supremamente loca Vamos a prender 7000 velas Y hoy son 7000 velas O sea, 7000 velas El pueblo tiene más o menos 400 habitantes Hagan cuenta, son como 20 velas por persona Pero todas así en el parque Y en las calles Vamos a ver cómo hacen Vamos a ver cómo les va Vamos a ver si el clima ayuda Hoy está siendo un hermoso día Observen esto Vamos a ver qué noche nos espera Como dar 7000 velas No es una tarea fácil Y menos para un pueblo tan pequeño Sin embargo, esta iniciativa Es de las mismas personas Por lo que participan La gran mayoría de los habitantes Cabe aclarar que no hay ninguna clase de remuneración Más allá de compartir un bello momento en familia Para los que no conocen Ese municipio Pues les digo que yo tampoco lo conocía Ahora aquí está ubicado A 4 horas al occidente de Medellín Y según datos oficiales Es el municipio menos poblado de Antioquia Es conocido como Remanso de Paz Pues el hecho de que todos se conozcan Y sean como una familia Hace que en el lugar Se respire tranquilidad Además, hace 15 años No hay una muerte violenta Bueno, yo soy más de vivir en ciudad Pero me he dado cuenta que vivir en un pueblo Tiene muchas ventajas Una de esas Es que la gente se apoya mucho Se comparte demasiado Y se convierte uno en el soporte de otro Otra de las ventajas Es que una persona Otra de las ventajas Es que te ahorras un montón de tiempo en transportes E ir de un lugar a otro Te ahorras un montón de tiempo Porque, o sea, estás aquí en el parque Y en el parque está Encuentras la alcaldía En el parque encuentras lo que necesites Y máximo Te tienes que transportar una cuadra Y la gente que vive en el pueblo Pues el pueblo tiene como tres cuadras Más o menos Entonces Es una ventaja enorme Vivir en un pueblo pequeño Otra de las cosas Es que todo el mundo se conoce Con todo el mundo Y eso es Pues qué ventaja tengo De que me conozco Bueno, es una ventaja Que tú sabes quién hace qué cosa O sea, si tú necesitas un mecánico Tú sabes que hay un mecánico acá Y no tienes que ir buscando Qué mecánico te sirve Qué mecánico es honesto Qué mecánico no No, aquí solamente hay un mecánico Entonces no tienes opción No tienes que perder tanto tiempo Pensando en si lo llevas a un lugar O si lo llevas a otro Entonces es una Es una ventaja, sí Pues sí Es una ventaja Pues sí Otra de las ventajas Es que la gente aquí cerca Cultiva mucho Entonces tú comes La comida Que está cosechada Por ejemplo en esa montañita Al final te sale más barata Porque te ahorras un montón de cosas De intermediarios De transporte Y bla, 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 bla Una de las desventajas De vivir en un pueblo pequeño Es que no consigues muchas cosas Pero eso a la vez También se convierte en una ventaja Sí, porque al no haber tantas cosas Tantos recursos Tantas cosas disponibles La gente va a empezar a reciclar Y va a empezar a reutilizar Las cosas que ya no utiliza Este pueblo cuenta con un concurso De decoración navideña Basada solamente en el reciclaje O sea, la casa que más bonita Está decorada Va a ganar un premio Pues realmente no sé cuál es el premio No se sabe El 24 de diciembre lo dicen 7000 velas menos 101 velas 7000 velas menos 10 velas ¡Ah, no! Señor Señor Bueno, y las velas las prenderemos A las 7 de la noche En este momento son las 6 y 9 Faltan 51 minutos Para prender las velas Yo tengo una pregunta Es que me di cuenta Que aquí es más fácil Traer, por ejemplo A un animal, a la mascota Que traer a la pareja, ¿no? Mi pregunta es porque O sea, yo veo Una cosita para animales Que te cuido animales Otra cosita Son dos Son tres ¿Dónde está bien? Sí, es de animales, ¿no? Sí ¿Es de allá también? Sí Es de allá también Es de allá también Pero no veo nada para comer O sea, por ejemplo Yo estoy en ese momento Que me muere el hambre Pero no he visto nada Por allá Pues ahí va al hotel, sí ¿Al hotel? Ahí, al lado del hotel Ah, al lado del hotel ¿Qué hay? ¿Un restaurante? Ah, bueno, ya saben Si ustedes vienen con su pareja Vengan al hotel Si vienen con su mascota Vengan al parque ¿Quiere tocarla? Aquí llegamos al restaurante De ahora aquí Hay un hotel de personas Yo creo que en el parque Deben de haber Tres hoteles de mascota Pero ese es el hotel de personas Este, este, este aquí Muchísimas gracias Dos mil pesos Dos mil pesos Unas papas Bueno Y lo peor que podría pasar Pasó Se largó a llover muchachos Y vea cómo está la cosa Nos han dicho Esas velitas Ni a prueba de agua Soportan Vamos a ver cómo evoluciona el clima Pero no parece que fuera A dejar de llover Vamos a ver qué pasa Si quiero café Quiero café Quiero café Bueno, estoy en un dilema Porque se largó a llover durísimo Y estoy en este momento Escampándome Como a 30 metros del parque Pero el problema Es que no me llega el internet O sea Para tener internet Me toca mojarme Literalmente, mire El parque está allá Todavía está lloviendo Ahí se ve que todavía está lloviendo ¿Qué harían ustedes? ¿Se mojarían por internet o qué? Pues no que se mojen por internet Porque uno no se puede mojar por internet Pues Pues se mojarían físicamente Pues A cambio de internet Pues sí Obviamente yo escogí el internet Pues ¿A qué tan miserable Le tiene que decir Uno no parque Para mojarse a cambio de internet? ¿Se lo harían? Pues Yo lo hice Pero Pues no sé si ustedes lo harían Los que no crean Que es posible Ahorita les voy a mostrar Cómo sale todo el mundo Aprender sus velas Cómo sale todo el mundo A poner su granito de arena Bueno Su granito De fuego Que en fuego no vengan granos Pero Esto se llama Es la esperanza muchachos Esta es la esperanza Si se puede 6.992 6.995 6.996 Parce Para los que no crean Que se podían prender las velas Este importante Se prenderon todas Después de un agua Cero par se vea Este tipo de Ámparas Están echando Con velas impermeables Increíble Y eso no es todo Hay muchas más Hay muchas más Hay un perrito Y creo que eso es todo Amigos Aunque mentiras A por el pueblo También hay más En la entrada del pueblo En el cementerio En el cementerio Hay un barrio Allí arriba También está lleno Está lleno Por todos lados Bueno hay una cosa Que ha sido un poquitico Difícil grabar Porque cuando estoy grabando Siempre se me acerca Alguien A saludarme A decirme que Como estoy O sea Tienen que venir Muchachos Y muchachas Y muchaches Aquí la gente Te hace sentir Como uno más Por ejemplo Yo le dije a alguien Del municipio Si conocía algún lugar Donde podía quedarme Pero ella se me ofreció Y me dijo que tranquilo Que ella me daba Pues hospedaje Y así es la gente De este municipio Muchachos O sea Ustedes vienen para acá Déjame que en algún lugar Los van a acomodar En la calle No van a amanecer Y si todavía No los termino de convencer Pues les cuento Aquí no hay pólvora Aquí la gente No tira pólvora No tiran pólvora Porque el hospital Es muy precario Y anteriormente Si tiraban pólvora Pero cuando se quemaba La gente Era un problema Porque les tocaba Llegarlos hasta Medellín Entonces la gente Al ver esta situación La gente decidió No tirar más pólvora O sea Que si usted tiene Un perrito Si usted tiene Un gatito Que se asusta Fácilmente Con la pólvora Tráigala aquí El 24 Tráigala aquí El 1 de diciembre Tráigala aquí El 31 de diciembre Tan abre aquí Te hacen sentir Como de aquí Bueno yo espero Les haya gustado bastante Y si les gustó Suscriban Si no les gustó Si no les gustó También se suscriben Nos vidrios